¿Qué es la eficiencia de la eficiencia? Nosotros en la empresa hemos sido sostenibles por la eficiencia. Esa eficiencia que nos ha hecho optimizar al máximo todos los procesos, todos los productos, todas las materias, todo nuestro tiempo. Y entonces, desde esa perspectiva, has consumido menos energía para conseguir lo máximo. Desde ese primer momento, conseguimos un objetivo muy importante y es que para el arquitecto, este proyecto fuera su proyecto. Para los colaboradores internos, este proyecto también fuera su proyecto. Y quizás por eso, ha salido tan bien. En la fase de diseño, el reto era incorporar soluciones que habitualmente estaban en edificios de carácter más público. Por ejemplo, palacios de congresos, aeropuertos, salas multifuncionales. Y que no eran tan presentes en edificios industriales. ¿Qué persigue? Persigue mejorar las condiciones de trabajo, mejorar los espacios, el lugar donde se produce la creatividad, donde se piensa y donde se trabaja. Y también persigue generar un entorno más comprometido con las necesidades de la nueva sociedad. Todos los que han colaborado y todo lo que se ha hecho, desde todas las partidas a ejecutar, ha sido un reto para todos, porque ha sido un reto en todos los niveles. En la mayoría de edificios industriales de nuestro país, la propuesta arquitectónica que hay detrás de la estructura es nula. Y en cambio, en este caso, hay una propuesta arquitectónica arriesgada, innovadora. Tenemos tres grupos de depósitos soterrados que no afectan a la visión y que recogen el agua de las cubiertas, el agua de las calles, pasan por areneros que filtran o depositan la arena y el agua resultante, mediante bombeo, la ponemos en el río general de jardines y baldeos de calles. Ellos eligieron el panel solar más eficiente del mundo, que está alimentando las necesidades que tiene el parque tecnológico activo y el excedente supondría el equivalente a la energía que puede consumir durante un año unas 8.000 familias. El sistema lo que permite es utilizar esa iluminación natural, ajustando la iluminación artificial para que tengamos justo el nivel requerido en la tarea donde vamos a estar trabajando, ahorrando el consiguiente diferencial. Con el tiempo conseguiremos que esto sea lo que él pretendía, un bosque dentro del cual ha enclavado una industria. Y yo creo que en esa escalera está un poco el espíritu de la propia marca antigua, de no parar, de moverse y moverse para adelante, creciendo en diseño, en conceptos. Fue súper importante el empezar a hacer las primeras líneas, que no eran estas, que eran palabras, que eran escritos, que eran como pensamientos. Y al final eso lo trasladamos a ilustración. Es un espacio de trabajo muy agradable, con amplias vistas, con la naturaleza que tenemos alrededor. Especialmente a partir de la creación del parque, ellos comienzan a verbalizar y a hacer mucho más consciente toda esa filosofía, el apego a la tierra, la necesidad de ser sostenibles. Somos sostenibles a todos los niveles. Estamos pensando desde la mentalidad de las personas, los edificios, los procesos productivos, los productos, la materia prima. Saben ahora que somos una empresa pionera en España y eso nos permite ya hablar de nuevos valores en nuestros productos y eso nos diferencia mucho de los competidores hoy en día. Recoge la filosofía de la empresa que hoy en día está muy vigente, como es el tema de la sostenibilidad, pero claro que para nosotros forma parte desde los principios de la empresa, es decir, que además nos ayuda a reforzar lo que es la identidad propia de la empresa. Llegar a una empresa familiar como es Actiu, que sea el primer proyecto industrial europeo en tenerlo, pues bueno, es algo que a la gente sorprende. Es un apoyo importante porque Actiu es una empresa que tiene una amplia gama de producto bastante desarrollado para el mundo en el que yo me muevo, que es el de las oficinas, el de Contra. Nos han dado premios, primero porque es un edificio industrial, como el premio Fopa o en la Pisa. Hemos ganado el BEX en el 2009 por edificio sostenible y luego recientemente el Green Good Design Award. Si eres capaz de haber llegado a ser líder en estas particularidades, generas confianza, generar confianza es crear trabajo. Han sido cinco años y todavía lo son, de mucho esfuerzo, mucha dedicación y mucha implicación de la gente, de la gente que cree en Actiu. Lo único que hemos hecho es medir las estrategias, cuantificar los impactos y materializar un procedimiento que por la razón que sea ha habido empresas como esta que lo han hecho desde el principio sin saberlo. Indudablemente contábamos con una materia prima muy buena en todo este proceso. El resultado es el que tenemos hoy, pero también os digo que desde nuestro punto de vista, independientemente del resultado, lo que hemos disfrutado, lo que hemos aprendido y el mensaje que se está transmitiendo es algo que tiene muchísimo valor. Ya no solo como certificación LEED o como estándar, sino como corporación y como filosofía. Cuando empiezas a trabajar con Actiu la sensación es de una fábrica que produce mobiliario de oficina, para colectividades, para tal, pero cuando estás el día a día con ellos te das cuenta que no, lo que es, es una forma de ser. Podrían fabricar cualquier cosa, yo creo que lo importante no es lo que fabrican, sino cómo lo fabrican y cómo lo sienten.